¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Bienvenidos un día más a la tertulia de Educajica. Comenzamos el segundo trimestre y en la primera tertulia de este trimestre vamos a trabajar el tema 5. El tema 5 que como bien sabéis se llamaba ¿Por qué somos así? Para ello contamos con la colaboración de cuatro expertos. Dos de la clase de tercero A. Clara. Clara. José Ignacio. José Ignacio. Y dos de la clase de tercero B. Ximena. Ximena. Y José. Y José. Con la colaboración del profe de la clase de tercero A. Hola, profe Dani. Profe Dani. Y con la colaboración del profe de la clase de tercero B. Un servidor. Javi, siempre a vuestro servicio. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete! 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 Bien, ¿Qué vamos a ver en esta tertulia de hoy? Vamos a ver tres puntos, chicos. Los antónimos, el adjetivo y las palabras con R y dos R's. ¿De acuerdo? Empezamos con el primer punto. Aquí tenemos al profesor Antonominio. Y nos pregunta, ¿qué es un antónimo? ¿Alguien sabría decir qué es un antónimo? Venga, José Ignacio, ¿qué es un antónimo? Eh... lo contrario de una palabra. Muy bien. ¿Y cómo se llamaba también a los antónimos? Antónimos o... Contrario. Perfecto, muy bien. Los antónimos o contrarios son las palabras que tienen significado... Opuestos. Perfecto. ¿Nos podríais decir algunos ejemplos? Venga, José. Por ejemplo, frío, pues tendríamos calor, que sería el antónimo. Perfecto. Otro ejemplo. De cerca tendríamos lejos. Muy bien. Clara, un ejemplo tú también. Veloz, lento. Veloz. El antónimo sería... Lento. Perfecto. Y el último, Gemena, ¿nos dices alguno más? Entrada y salida. Perfecto. Así queda claro los antónimos, las palabras de antónimos con nuestro profesor Antonimio. Te parece a ti, profe. El profesor Antonimio tiene un aire a ti. Tiene el mismo bigotillo. Sí, señor. Igual, igual. Bueno, chicos. Continuamos. Punto de antónimo visto era súper fácil. Vamos al punto que es un poquito más complejo, pero que también es fácil. Lo que pasa es que tiene más cositas, ¿vale? Los adjetivos. Vamos a hablar de los adjetivos ahora. A ver, definición. ¿Quién es capaz de definirme un adjetivo? ¿Qué es un adjetivo? Vamos a ver, Gemena. Cuéntame. Un adjetivo es una palabra que expresa cómo son o cómo están las personas, los animales, los objetos o los lugares. Muy bien. Perfecto. Esa es la definición de adjetivo. Vale. Hay que tener en cuenta con los adjetivos que, por ejemplo, si hablamos de personas, tened en cuenta que personas, animales, objetos y lugares son sustantivos, ¿vale? Entonces, el adjetivo lo que hace es calificar al sustantivo que tenemos delante. Por ejemplo, si tenemos sustantivos relacionados con personas, ¿yo qué adjetivo podría utilizar para esos sustantivos? A ver, José, cuéntame. Hablando de personas, por ejemplo. ¿Puedes decir que una persona es simpática, alta y morena? Por ejemplo, por ejemplo. Con lo cual, todos los sustantivos relacionados con personas podían tener ese tipo de adjetivos. Vamos con los animales ahora. Si tenemos un grupo de sustantivos que son animales, ¿yo qué adjetivos podría utilizar con ellos? Clara, ¿qué se te ocurre? Podrías decir que los adjetivos de animales pueden ser salvajes, domésticos o dócil. Dócil, vale. Todos esos son adjetivos relacionados con animales. Vamos con los objetos, las cosas. José Ignacio, si tengo un grupo de sustantivos relacionados con objetos, ¿qué adjetivos puedo utilizar con ellos? Grande, nuevo o sucio. Por ejemplo. ¿Y con respecto a sitios o lugares? Acordaos de la playa esa que salía en el vídeo de los adjetivos. ¿Qué podría yo decir, por ejemplo, si tengo un grupo de sustantivos de lugares? ¿Qué adjetivos podría utilizar? Jimena, ¿a ti qué se te ocurre? Lejano, bonita o verde. Por ejemplo. Estos serían tres adjetivos de cada uno de los grupos de sustantivos. Por tanto, muy importante, relacionar adjetivos con sustantivos. De todas formas, es una idea que vamos a desarrollar un poquito más ahora. Exacto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Como bien decía el profe. Vamos a ver. Esto. Están los dos siempre juntos. ¿Vale? Adjetivos y sustantivos. Porque el adjetivo califica al sustantivo. Por ejemplo. Aquí tenemos tres ejemplos. ¿Vale? Aquí tenemos el perro grande, la niña alta y los profes guapos. Como nosotros. No sabéis, ¿verdad? Ya no sabéis de antes, pero es importante que los recordemos. Vale. Vamos con el perro grande. Ahí tengo un sustantivo y tengo un adjetivo. Aparte del artículo, claro. Son tres palabras. ¿Cuál es el adjetivo en la expresión el perro grande? ¿Quién me lo dice? Jimena, dímelo. Grande. Grande. Y el sustantivo sería, ¿cuál, Jimena? Perro. Perro. Claro. En este caso, el que va adelante. Muy bien. Vamos con la niña alta. En la niña alta, José Ignacio, dime dónde está el adjetivo. Alta. Alta. Por tanto, el sustantivo, ¿cuál es? Niño. Niña. Está claro. Los profes guapos. José, los profes guapos. ¿Cuál es el adjetivo? Guapos. Eso es. ¿Y el sustantivo, entonces? Profes. Dani y Javi. Claro. Evidentemente, los más guapos. Está claro. Muy bien. Vale. Por tanto, esto queda claro. Ahora, hay que tener en cuenta que, si adjetivo y sustantivo van juntos, tienen que coincidir tanto en su género como en su número. Es decir, tanto en masculino o femenino como en singular y en plural. Por ejemplo, dos ejemplos en este caso. Las montañas altas y el pulpo acurrucado. Vamos al primero. Las montañas altas. Necesito género y número de esa expresión. Clara. Femenino o plural. Femenino o plural. Las dos palabras, bueno, las tres en este caso. Montañas altas y las. Las tres están en femenino y las tres están en plural. El pulpo acurrucado. Jimena, el pulpo acurrucado. Masculino o singular. Masculino o singular. Las tres palabras son igual. En masculino y en singular. Por tanto, tienen que concordar, ¿eh? Ojo, que si yo, por ejemplo, tuviera aquí las montañas altas, no estaría bien. Si tuviera, entonces, el pulpo acurrucada, tampoco estaría bien, porque no concuerdan. Tienen que estar todas las palabras en el mismo género y en el mismo número. ¿Queda claro, chicos? Sí. Vale, perfecto. Pues, continuamos con el siguiente punto. Como bien sabéis, era palabras con R, una R y con dos R. Aquí tenemos a nuestro gran amigo el sonido fuerte de la R. Al Minion del sonido fuerte. Como bien acordáis, ¿cuántas cosas teníamos que tener en cuenta con el sonido fuerte de la R? Decidme un número. ¿O qué no se acuerdan, profe? Un número. Tres. Tres. Muy bien, Jimena. Vamos a ir viéndolas una a una. Por ejemplo, la primera de ellas, ¿cuál era? ¿Qué lo sabe? ¿Quién se acuerdan? ¿José? Venga, José. Se escribe R al principio de la palabra. Eso era para el sonido fuerte de la R. ¿Cómo suena el sonido fuerte de la R? Muy bien. ¿Unos ejemplos, José, nos podrías dar? Sí. Raúl. Raúl. Roberto. O Roca. Bien, ahí veis como el sonido fuerte de la R se escribe solo una R. En ese caso se escribiría solo una R, ¿verdad? Vale. ¿El siguiente caso cuál era? Sí. José Ignacio. Se escribe doble R entre vocales. Perfecto. Para el sonido fuerte. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos? Macarrones, sierra. Ese es el sonido fuerte de la R y se escribe... Cuando. Perfecto. 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 Entre vocales, siempre. Estupendo. Y el último caso, ¿quién lo sabe? Clara. Se escribe una R después de L, N y S. Importantísimo. Se escribe una R, pero ¿ese sonido cómo es? ¿Clara, fuerte o suave? Fuerte. Perfecto. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos? Alrededor, sonrisas, y... 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 Ahí veis como Clara hace un sonido fuerte de la R, pero únicamente escribe... Una. Una R. Porque va entre... Antes de... Después de... Perdón. L, N y S. Perfecto. Y por otro lado teníamos también... Tenemos el sonido débil. ¿Vale? El sonido suave. Bueno, suave. Vamos a ver. Casos de la R con sonido suave. ¿Cuánto había? Una. Solo una, Clara. ¿Estáis de acuerdo? Sí. ¿Gimena, tú estás de acuerdo? Sí. A ver cómo era. A ver si te acuerdas. Piensa un poco. Siempre se escribe R. R simple. Claro. Porque es solo una. Evidentemente, si el sonido es suave, nunca podemos escribir una R doble. Es solo escribir R y una solo. Dame algunos ejemplos, Jimena. Cara, aurora y soñar. Muy bien. Perfecto. Por tanto, el sonido suave es bastante más simple que el sonido fuerte. Hay menos características que el anterior. ¿Vale? Bueno, chicos, ¿esto queda claro? ¿Lo de la R? Sí. Sonido fuerte, el sonido suave. Estupendo. Muy bien. Bueno, pues creo que con esto hemos terminado, profe. Exacto. ¿Nos queda nada más? ¿Nos queda algo más? Nada más, ¿no? Nada más. Sobre el tema ya está todo. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? Sí. ¿Ha gustado participar en la textulia o no? Sí. ¿Queréis añadir algo? ¿Algún saludo? Está bien. ¿Jimena? Hola. Que espero que os haya gustado mucho el vídeo y que aprendáis mucho. Estupendo. Pues Ignacio, ¿qué iba a decir? Mamá, salgo en YouTube. ¡Ay, madre mía! Al final vamos a ser todos famosos. Y hoy es mi cumpleaños. Muchas felicidades para José también. Muy bien, muy bien. ¡Qué maya de José! Feliz de hoy. Bueno, chicos, pues ya está. Nos despedimos, decimos adiós y hasta la próxima, ¿no? ¿Repetimos la próxima? Sí. Venga, adiós. 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 Adiós.